Música Amigos de Roller Coaster México, ¿cómo están? La verdad estamos muy muy emocionados porque inicie un nuevo año y nuevos proyectos próximamente para el canal. Les deseamos un año super increíble esperando que este año sea de muchas novedades, inauguraciones y eventos fantásticos y se los podamos llevar hasta su pantalla. Y bueno, el año lo quisimos iniciar en Six Flags México y como lo vieron en el título del video, les llevaremos los avances de Crysanity, la nueva atracción 2020, las atracciones que se han modificado y retirado del parque, así como los nuevos restaurantes y tiendas souvenirs que ha añadido Six Flags México para este 2020. Acompáñenos en esta aventura. Empezamos por el pueblo mexicano, la parte inicial del parque, considerando que este pueblo tiene a Superman. Nos hemos percatado que en la zona Q, la zona de las filas, han puesto pantallas donde la música, trivias y películas de los personajes de Six Flags han llegado para entretenerte en lo que esperas para subirte a tu roller coaster favorita. Asimismo, no podía faltar la funnel cake y churros en este pueblo. Continuamos con el pueblo vaquero. En esta sección del parque pudimos observar que añadieron más tematizaciones. La verdad está quedando muy genial. El año pasado se fueron los Juegos de Destreza del pueblo vaquero y en esta sección llega a Comubat, un lugar donde podrás degustar tus bebidas con tus amigos. Una de las atracciones icónicas y favoritas por muchos ha sido desmantelada y sí, estamos hablando de Huracán. Pudimos percatarnos que la atracción ya no se encuentra en el parque, incluso ya no aparece en los mapas de Six Flags que están vigentes. ¿Ustedes qué se imaginan que podría llegar a esta sección posteriormente? Dejalo en los comentarios. Y bueno, cabe agradecer a Huracán por todas las emociones extremas que nos había dado en los últimos años. Recordamos que la zona infantil tuvo una remodelación el año pasado, donde llegaron seis atracciones nuevas y le dieron un nuevo toque a lo que antes era el circo de Vox Pony. Hemos observado que abrieron una tienda de souvenirs en el castillo y bueno, ahí es donde ustedes van a poder encontrar muchas, muchas novedades para que se puedan llevar un recuerdo de Six Flags México. Incluso vimos en esta zona que abrieron un café, un café París, donde podrás degustar tus bebidas calijitas. En el pueblo francés, el año pasado llega a la exposición Los Inventos de Leonardo da Vinci, así como la batalla Laser Zombie Hunter, donde esta atracción tiene un costo adicional y podrás poner a prueba tus habilidades en una batalla con pistolas de láser. Algo nuevo que también pudimos ver son los sinores, donde en un horario de la tarde podrás ir con tus galletas, malvaviscos y degustarlos calientitos en compañía de tu familia o amigos. En esta sección se encuentra Voodoo, actualmente el juego se encuentra fuera de operación, aún no tenemos conocimiento del momento que pueda reabrir la atracción. También pudimos observar que el curandero y la catapulta ya no se encuentran en el parque. ¿Ustedes creen que llegue una atracción en esta zona? Dejan en los comentarios. La zona del pueblo Ciso se caracteriza por sus juegos de destreza, donde podrás poner a prueba tus habilidades para llevarte un premio. Pero sin duda, lo que pudimos observar es que el expreso musical ya tiene nueva imagen. En lo personal era una atracción que ya se veía deteriorada, ahora ya cuenta con grandes colores llamativos y podrás cantar y divertirte al ritmo del expreso musical. En Villa Hollywood podemos encontrar la construcción de la nueva atracción extrema 2020 Chrysanity, donde han estado trabajando constantemente para su pronta inauguración. Recordemos que es un péndulo de más de 50 metros y el más grande del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a todo el recorrido que dimos por Six Flags México correspondiente al mes de enero de 2020. Si te gustó el video, recuerda regalarnos un like y comenta que te gustaría saber de Six Flags u otro parque de diversiones. Suscríbete a nuestras redes sociales como RollercoasterMX en YouTube o RollercoasterMéxico en Facebook. Y bueno amigos, pues muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!